Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia Zedrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¡Ay, toste, midi! ¡Hola! Y MeeWELL dijo, voy a fichar a Sora porque es una máquina, mata y no habla mucho. Ya, es tremenda cara. Traga tus palabras, traga tus palabras. Que eres un Nicolás. No hay nada más que un Lesion que está hackeado. Hay uno en blue y no hay... ¡Nada, dale, 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 dale! ¡Está rápido! ¡Para en medios! Voy a lurkear yo, ¿vale? Creo que hay una solid. Has tirado juegos, ¿no? Me romaré eso como en sí. Muerto uno por piedra. Muerto, D. Avísame si te mueres, señor, por favor, eso. Hay uno en fuente. No, en la oficina. Muerto. Muerto otro. Oficina, detrás de... Me mata a mi tío. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Bueno. ¿Cómo? Y se va a ver, se va a ver. Pero si no lo era ahora. ¿Qué coño ha sido eso? Agual van. Sí, agual van, yo creo. Bueno, va a ver. Pregúntales. Falta Nomad. Ah, ahí C. Lo siento. No, no, lo siento no. Ahora apagas. No rompas tanto. El Jagger está abajo. La Zami está en CC. Por si queréis matarlo. Está en el pilar. Sigue ahí en el pilar. No tenemos. Es un escudito eso. Ok, pues a holdear. Está tocado, lo habéis dado. No sé qué lado. Es Ibracean. Bueno. Esa es la Zami no. Sí, para dentro. El juego del macho. El bunker. Ah, el Lesion. Eh, Jagger. ¿Onde, onde, 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 onde? Jagger en CC. Al fondo. Baby Cheat. Al fondo, al fondo. De CC. ¿Qué tal? Tienes pudo ahí uno. Al fondo. ¿Y la A? No, estoy muy lejos, tío. Es que no. Voy para allá. La cámara, señor Glass. No, la de atrás. No hay guada. No veo a nadie. ¿Está brincheado? Sí. Cuidado que está en CCW. Ya era, ahora sigo. No. Ya hay uno de atrás, de atrás. Muerto. Aquí, en Pilar. ¿Se da el Pilar? Sí. Uy. ¿Tienes piña? No, las acabo de bastar. Le veo. Está bien el ping. Oh, vaya hostia. Y otro más, muerto. Vaya hostia, chaval. No, el CC también, tío. ¡Ay! Hay una Zami ahí, tío. No me ha colgado. Joder. Estaban limpiados, ya. Qué lástima, ¿no? Sí. Qué mal tapiqueada, además. Está bueno, está reforzado. Bueno, entonces vamos arriba, ¿no? Me imagino. Pero... Uh-huh. Your father and your father. ¡Ay! Smoke vuelve a hacer eso. Muere, ¿no? ¿Quién es...? ¿Quién es...? ¿Quién es...? Smoke en baño. Está aquí el pibio. Sí, el smoke está en baño. 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 Vale, el back está en taquillas. O sea, back... Dos en taquillas. Solis y Oryx. Perdón. Subete para arriba. Estáis con ellos, anda. Las olis piquea. Las olis están en taquillas. Baby cheats. ¿Quién es...? Eh... Señor... Señor back. Pero tengo un onzester encerrado, ¿eh? ¿Debería ir con ellos? Tres. ¿Debería ir con ellos? Espera, espera. Te ayudo. Uno. Tengo una flash. ¿Puedo tirar una flash? Sí. ¡No! Me hizo... Joder, me la lío. En... Pity dos. ¿O te lo nea? Bueno. Bueno, bank. Eh... Back stairs. Se va para el pasillo largo. Back stairs. Sí, piedra, piedra, piedra. Baja. Back stairs, sube. Pin rojo. Lo miro yo, si quieres, Miguel. Sí, porque le tengo que seguir. Se va. Acaba de conectar ahí. Un cabezazo. Hay tres ahí, baby cheats, amigo. Ah, baby cheats. Ian, hay tres. Oh, fucking out, tío. Muerto. Buenísima. Se puede plantar en ventana, creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está el back en baño, ¿no? Eh... Crybaby. 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 Corre, corre. Vale. Está... Jara izquierda, as. Diba, diba. No puedo. No, no se oye. Se oye. Se le oye arriba, en la hatch. ¿Qué pasa si esto me ha pegado? Joder, el sonido, chaval. No sé que estaba mal a la derecha. Es que cuando lo está todo abierto, macho... No sé. No, ese he sido yo, pensando que ya estaba abriendo. Pah, es la que lo hay que hacer, por favor. Hacemos esta cochinada, sí, ¿no? Vamos a intentar asegurar la wing. Toda la gente detrás, ¿eh? Ahí llega. Hay uno solo. Es que han roto todas las cámaras. Por main. La knock. Cuidado que hay knock. Por main, ¿se ha colado? No, 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 no. Han roto su frente. Van por aquí. Capital, lo van a plantar atrás, ¿eh? Sí, van atrás. Vale. No me son guardas, nadie, de vigía. Le das lo que duro, tu guarda. ¿Y tú vete de ahí? No, 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 no. ¿O no? Sí, que no es ventana. Pero, ¿ventana cuál? De A. Ventana de A. Vale. Cuidado con la knock. ¿Habéis matado a knock? Sí, está muerto. Fuera de brecha, dos. Fuera de brecha, dos. O sea, no es ataque atrás. Está justo pegado la brecha, Gandhi. ¿Te dieron C4, Bizar? Dale. ¿Esa es por main o llana? Bro, se la peló el C4, bro. Es RTV, ¿vale? Vale. Ay, estoy muy mal, tío. Hay una de abajo. ¿Dónde? Joder, la brava muerta. ¿Dónde abajo, perdón? Vale, muerto de abajo. Do not agodea. Pasaporte. Pasaporte, ya. Ventana, nada, ¿vale? No vienen para aquí atrás. Estás vigilando... Vale, vigilo yo el pasaporte, si queréis. Siempre aprendes algo nuevo aquí, Axel. Creo que desde Aduanas, ¿eh? ¿No has podido? Sí, la... Knock, knock. Y pasaportes. Pasaportes y... ¡Cojones! Vale, muertas. La llana está en pasaportes. Sí, sí. Vale. Knock muerta. Bueno. Menos aquí, sí. ¿Qué? ¿Es a dónde? ¿Sorak? Menos aquí, STV. Baby. Le cuchillé, tío. Puerta de SS, Jager. Lo muyo. Qué ridículo, tío. Está ahí, ya. A la fondo. Está ahí de pal otro, pa' piedra. Está ganado ya. Tienes una escuda ahí, úsalo, Jager. No, no está ahí. No, no. Pasaporte y... Catwalk. 90 ahora. 90. 90, 90, se va a 90. Está arriba. Se las cañeras de piedra. Bueno, habla tú, Rey. Que veo que tiene ganas de hablar. No, no, habla, te hablas tú. No, no, ahora hablas tú. Yo no voy a hablar. No, 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 ahora hablas tú. Coño. No tengo yo. Hay Capcans aquí. No, hay que coño, van a ver Capcans. Tiene Jaggers. Eh, Leon. Y... Se murió. La llana estaba en pasaport. Se murió. ¿No viste a Samar corriendo por el pasillo? Eh, yo? No. Sí. No, no, no. Hostia puta, por correr por el pasillo se metió a baño, tú. Pa. Así entro a baño, mira. Opa. Así entro la knock. No, 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 no. ¡Gracias!